El presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso Local, Lauro Sánchez López, informó que concluyó la aprobación de las leyes de ingresos de los ayuntamientos con las 38 iniciativas que se aprobaron este miércoles. Indicó que entre estas se encuentran las de Puebla y San Andrés Cholula, quienes se apegaron a incrementar en 4% los impuestos como el del predial y servicios que ofrecen a los ciudadanos basados en los índices inflacionarios. Señaló que las 39 colones que fueron distribuidas entre los municipios dentro de la resolución del conflicto limítrofe entre estos tendrá que cubrir los pagos en el ayuntamiento que le corresponda. Lamento que algunos ciudadanos que, aún sabiendo que se encontraban en la zona del conflicto, adelantaron el pago del impuesto predial y ahora enfrentan un problema si es que su colonia cambió de jurisdicción. Dijo que estos casos tendrán que ser atendidos por los respectivos cabildos. Finalmente, el diputado del PRI detalló que de las 38 leyes de ingresos aprobadas este día por la Comisión, 26 de estas tuvieron que ser modificadas debido a que las autoridades reportaban incrementos en sus impuestos de hasta 300%. Para puntual, Karina Fernández.